Aquí estoy MyFriends, sigo con el Fórmula 1, sigo con las pruebas de velocidad y de rendimiento y de cómo conducir en un estado de competición de una carrera y también he conducido bajo lluvia, así que lo verás todo en Ford TV, en ese super episodio especial. Fórmula 1 No hemos podido recopilar los datos que necesitábamos. Es importante que te mantengas en la trazada. Joder, qué lejitos. A lo menos en esta carrera han puesto pegatinas como las otras. Joder, qué lejitos. 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 ¡Gracias! 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 ばcir所 ¡Vamos! Gracias. 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 Gracias.